Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Demos, la actualidad con criterio. Les saluda José Papí desde Waterloo, en Bélgica. Hoy vamos a tener un programa especial con unos invitados de lujo, que son colaboradores habituales de nuestros programas, de nuestras emisiones, sobre Filipinas, la antigua colonia española. Y además, en una semana en la cual, excepcionalmente, no hemos tenido las tres emisiones habituales, de lunes, miércoles y viernes, además del superchat, que a veces tenemos algunos domingos, sino que esta semana hemos tenido cinco emisiones, porque hemos celebrado la Semana de la Hispanidad, que, en fin, nos hemos sumado a esa iniciativa que ha organizado el periodista e historiador Patricio López, amigo nuestro de la Argentina. Y, bueno, ha habido una semana, digamos, en la cual hemos festejado lo que somos y, probablemente, lo que tenemos que volver a ser cada día más, ¿no?, para dotar de un proyecto, que esto sí es un proyecto y no lo que es la nación española, de un proyecto a la acción internacional de todos nuestros países. En fin, voy a presentar a los invitados en un programa en el cual nos está coordinando siempre brillantemente César Bobadilla. ¿Quiénes son? Pues, bueno, los invitados que tenemos hoy, uno es un espíritu crítico y libre, que es Gustavo Pareja, y que va a poner contrapunto a los otros dos invitados. Gustavo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, sí, haré simplemente colorarios y pequeños comentarios a la información que exponga Vicente y el testimonio vívido que nos dé Jesús. Un saludo, abrazo a todos. Aquí, desde el estado de excepción. Desde el estado de excepción ecuatoriano, que eso tenemos que hablarlo en detalle, señor. Otro día. Otro día. Bueno, pues ya, llamándole cosas a Gustavo, hemos arrancado el programa y tengo el gusto de presentaros a los otros invitados. En primer lugar, tenemos a Vicente Ferrer, que es una persona que, vamos, tiene una relación familiar con las Filipinas y que nos aportará siempre su conocimiento histórico en el programa de hoy. Vicente, ¿dónde estás? Que te veo el sol ahí brillando detrás. Sí, bueno, aquí en el Caribe, como siempre, normalmente, lo que pasa es que aquí están en la Universidad Tecnológica Bolívar, que a veces se da alguna que otra charla y alguna colaboración. Si oír ruido, por eso iré cortando y tal, es porque da la casualidad que a lo mejor pueden pasar los estudiantes por detrás y tal, y se puede oír ruido de fondo. Pero bueno, aquí estamos. Y sí, bueno, efectivamente, tuve relación, tengo una relación familiar, como tú has dicho, pero aunque ya un poco lejana, ¿no? Siempre ha quedado esa conciencia y esas historias que nos contaban de todas, cuando, hasta el 98, obviamente, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues Vicente, tú nos vas a traer esa perspectiva y ese conocimiento histórico que tienes. Y el último invitado, que lo presentó el último, pero debería haber sido el primero porque él acaba de volver de Filipinas. O sea, y no es nada más y nada menos que don Jesús Murciego. Jesús, tú nos vas a traer un poco cómo has visto el país. Yo hace años, yo he visitado también las Filipinas, pero hace años que no estoy allí. Muy buenas tardes, Jesús. Muy buenas tardes a ti, José, y a todos los invitados y a nuestra audiencia, por supuesto. Como tú bien decías, acabo de volver de Filipinas, que es la primera vez que he estado y es una zona que está bastante lejos, está casi en las antípodas de la península y son unas 14, 15 horas de viaje. Entonces, no es fácil llegar allí, pero bueno, hoy día con los medios que hay, sí que es más fácil que en los tiempos de la colonia, que hablaremos antes, donde el viaje era una auténtica odisea y había que llegar desde México porque el camino por el Índico estaba cortado o estaba prohibido por los portugueses. Exactamente, con el famoso Galeón de Manila y otras aventuras que son deliciosas de estudiar. Bueno, pues yo le voy a lanzar el primer disparo a mi amigo Vicente Ferrer y es para que me aclare, claro, yo estoy muy influido, Vicente, por un libro que me he leído de un historiador neomarxista filipino, que se llama Luis Francia, que se llama La historia de Filipinas, creo que dice de los indios o de los no sé qué, a los filipinos, no sé qué, no recuerdo ahora el subtítulo del libro. Y en aquel libro, a mí lo que me estaba comunicando este historiador era que la leyenda negra sí era verdad en el caso de Filipinas, es decir, que los españoles se habían portado en Filipinas de una manera, digamos, pues explotadora y que habían maltratado a los indígenas, no les habían dejado aprender español, en fin, que había sido una colonización desastre y por ende, pues al final habíamos salido como habíamos salido de allí, ¿no? Con los americanos que habían venido en teoría a rescatar al pueblo filipino, pero que luego habían sido peores y eso hasta Francia, el historiador lo admite, habían sido todavía peores que los españoles. De hecho, mandaron allí algunos de los generales que habían servido en el exterminio, digamos, de las poblaciones indígenas en América del Norte, los mandaron ahí a Filipinas para acabar de rematar la faena y controlar todo el territorio, ¿no? Pero, Vicente, me estabas dando una serie de contrapuntos históricos que yo me estaba quedando patidifuso antes de empezar el programa y hemos dicho, vamos a cortar y nos los cuentas aquí en directo. Vicente, adelante, cuando tú quieras. Bueno, precisamente, bueno, por la lejanía y los archivos y la documentación que hay, es aún más fácil de manipular la historia sobre Filipinas, según, pues en este momento, eso sería por interés, ya sea política marxista o lo que sea, que por ejemplo en la América hispana, ¿no? Pero realmente vamos a los hechos, como te he dicho. Voy a retar varios hechos, ¿no? Antes de lo que es la guerra de la independencia, lo que provocó varios hechos. Primero, en 1583, nada más y nada de menos, que se produce el sino de Manila, que decidió la política mundial de lo que se llamó la gran estrategia de Felipe II, que era el imperio universal de Carlos I, es decir, la gran estrategia hispana, germánica, global, mundial, que tenía España en ese momento. En ese sino de Manila, siento el ruido de fondo, el sino de Manila decide, por el debate entre el jesuita Sánchez y el administrativo Acosta, se decide finalmente la tesis de Acosta por la que se renuncia a la invasión de China. Era la que se llamaba la empresa de China. O sea, continuar esa idea del imperio universal. Bien, al renunciar a esto, esa zona asiática, ya Japón empezaba a ser un poco… porque aunque se prohíbe en 1625 la persecución cristiana, ya los Tokukawa, cuando llegan al poder a finales de 4570 y tantos, ya pues, bueno, en fin, la cuestión está que en 1599, Felipe II, 98, hace un decreto, un decreto de referéndum. Fíjate lo que estoy diciendo. Una de las primeras veces en la historia, si la primera en la que se decreta un referéndum para ver si la población quería mantenerse en la corona española. En 1597, 98. Se enviaron por todas las islas gente para recoger esa voluntad, ¿sí? Eso, incluso se hicieron indagaciones precisamente para ver si en algunas islas no era verdad, se había dicho en contra, se volvieron a repetir. Bueno, algo impresionante. Después, eso se mantuvo con la época Borbón, con el Ministerio de Ultramar, y se recogió también la voluntad mayoritaria de la población. Incluso se planteó que en las pequeñas islas musulmanas, si las independizaban, por si no querían, por si era un poco complicado mantenerlas en la… Aún así, se mantuvieron, porque lo poco que se recogió eran favorables. Y, finalmente, en 1846, ya en época contemporánea, se vuelve a hacer un referéndum, vuelve a haber un apoyo mayoritario de la población. Y ya viene lo que es la época que va a desencadenar todo, que es el decreto del ministro Becerra de 1889, por la que ya formalmente sí que se declaran no iguales como ciudadanos a los filipinos, atendiendo a razones de lejanía geográfica y también diferencias culturales que no se han superado por los siglos. Y ahí empieza la protesta de Raizal, José Rizal y Bonifacio y tal. Comienza la protesta que se invocará en el comienzo de la guerra, precisamente con el lema provincia sí, colonia no, como se ven que no están consiguiendo, primero optan por una guerra de independencia que, además, perderán. La paz de Bania, Biaz, Banató y etcétera, que, además, acabarán teniendo incluso lo que habían sugerido se les considera. Gustavo, al hilo de lo que nos estaba explicando Vicente, que Vicente nos ha mostrado cómo, digamos, España sí trató bien a sus súbditos en lo que fue las Filipinas, yo lo que le leía a este historiador marxista, a Francia, era que, pues bueno, las encomiendas era un régimen brutal donde se daba latigazos a la gente que quería hablar en español, se les mantenía, digamos, en un estado de semisalvajismo, para que fueran productivos en los campos, y incluso cuenta él cómo la población estaba muy a favor del gobernador, muy a favor del funcionariado español que había allí, incluso del mundo militar, de los militares, pero le tenían una manía tremenda a los encomenderos. En fin, ¿era esto una situación generalizada, Gustavo? Porque también en América la encomienda es una institución que también se dio. Pero, claro, a ver, debemos entender que la encomienda tuvo varias etapas. La primera etapa que después es el descubrimiento de América, unos 20, 25 años, y sufrió reformas. Porque, en primer lugar, a ver, ¿qué eran los encomenderos? Eran como contratistas privados que se les concedía un monopolio en una determinada región para explotarla y darle trabajo a los indígenas. Pero era una especie de semi-peudalismo en los inicios. Y los indígenas tenían que pagarle al encomendero con su producción. Después se hizo una modificación para que se pague un salario digno a los indígenas. Y de ese salario se hacía una resta, ¿no? Una deducción para pagar impuesto a la corona. Entonces, ellos trabajaban, tenían un salario, estaba determinado, estaba calculado por autoridad española y debían entregar la producción al encomendero para que el encomendero haga la exportación a Europa de la producción, ¿no? O el comercio interno dentro del control de tierras americanas. Primero, las encomiendas arrancan en el Caribe. En el Caribe hay abusos. Precisamente Bartolomé de las Casas, que es uno de los que se queja, era un encomendero. Colón regresa encadenado precisamente por el maltrato que hizo en esas encomiendas. Entonces, la institución comienza a sufrir cambios para que se establezcan garantías laborales y beneficios laborales para los que trabajaban ahí. ¿Cuál era la finalidad de las encomiendas? ¿Explotar a los indígenas? No, la finalidad de las encomiendas era que haya producción para que los territorios conquistados puedan mantenerse. En primer lugar, mantenerse. Y en segundo lugar, generar superávit para el mantenimiento de todo el imperio. Y también se veía que el trabajo organizado y la ética del trabajo era una forma de civilización para los pueblos que ya no eran solamente conquistados, sino pueblos absorbidos. Entonces, para integrarlos al etos hispano, debían compartir también la ética laboral. Esto no quiere decir que no habían abusos. Pueden haber habido abusos de 5%, 10%, 15%, 25%, 30% de los encomenderos sobre los indígenas. Pero la institución no estaba fundada en el abuso. El abuso era la excepción a la regla. De aquí viene algo que puede explicar la tendencia de, por ejemplo, de este historiador de Francia, que es de origen filipino, ¿no? Sí, sí, es filipino. Sí, sí, es filipino, que es de origen filipino, para defender a las autoridades, a las autoridades militares, administrativas, judiciales del Imperio Español frente a los contratistas privados encomenderos. Y es que, obviamente, el funcionario es escrupuloso en sus actividades, así como el encomendero o el comerciante es escrupuloso en sus actividades. Como el encomendero es escrupuloso en querer sacar la máxima rentabilidad y producción posible, el administrador es escrupuloso en imponer de mejor manera el reglamento que tiene que aplicar, ¿no? El reglamento que le viene dado porque si no se jugaba el cargo. La forma como funcionaba en esas épocas, la lealtad administrativa es diferente. Pero ahora no es una explicación que debemos hacerla. Simplemente que había ese ímpetu de cumplir con el reglamento. Entonces se podía ver que, como el reglamento y las leyes de Indias y del Imperio Español eran de garantías para todos los miembros del Imperio, pues no había diferencia de la calidad de los súbditos. Los historiadores pueden ver, oh, qué favorables que eran los jueces y las autoridades españolas frente a los encomenderos que eran unos explotadores, porque los otros aplicaban la ley hispana, la ley del Imperio Español, de las defensas de las dignidades de los súbditos del Imperio y de sus privilegios. Entonces se puede creer de que los encomenderos malos y las autoridades buenas, pero era porque su propia función les imponía llevar a cabo este tipo de vigilancias. Y los encomenderos, si hubiese sido tan nefasto y tan terrible, no estoy diciendo que no tienen que haber unos abusos, habrá habido unos abusos, pero realmente repugnantes, porque no tienen que haber habido, sin duda alguna. Pero si hubiera sido tan desastroso, las pérdidas humanas en los territorios hispanos, en todas las posesiones hispanas, hubieran sido mayores, hubieran sido catastróficas y no se dieron esas cantidades de pérdidas humanas. Y hubo un desarrollo de infraestructura en el Imperio Español, como no lo hubo en ningún otro de los imperios europeos competidores de la época, incluso hasta el siglo XIX. Esto quiere decir, y se pueden hacer los cálculos de producción interior bruta de cada una de las provincias hispanas, de que gran cantidad de los recursos producidos se reinvertían para el desarrollo de la misma zona, lo cual beneficiaba a todos los súbditos, no solo a mestizos, o no solamente a criollos, sino también a indígenas, a mulatos, etc. Fenomenal, Gustavo. Y bueno, poniendo una nota de actualidad, vamos a aprovecharnos de que Jesús ha visitado las Filipinas muy recientemente. Yo visité el país, pero en el 2011, hace ya ocho años, luego he mantenido una relación con el país por diferentes actividades, sobre todo desde el punto de vista del voluntariado que he desarrollado allí. Pero Jesús, ¿cómo has encontrado aquello? ¿Estuviste en Intramuros? ¿Viste la catedral? Sí, sí. Estuve en el distrito de Intramuros, que es el antiguo distrito español, que está edificado con piedras, y está mal conservado porque hubo un bombardeo de los americanos, como lo ocuparon los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Los americanos luego bombardearon, además se llevaron bastante con ese barrio, y lo dejaron bastante arrasado. Pero bueno, aún se encuentran rincones únicos y zonas que realmente recuerdan la herencia hispana, y que está muy bien recordarla ahora mismo que hablamos de la hispanidad. Pues Filipinas es como una parte un poco olvidada, una parte perdida de la hispanidad, porque además, decía antes, se encuentra bastante lejos y la forma de llegar era muy complicada en aquellos tiempos. Se venía, o sea, Filipinas que se administraba desde el Virreinato de la Nueva España, desde México, pues para llegar a él había que llegar primero a México, en un viaje que tardaba dos meses, y luego cruzar México a pie o a caballo, y después había otros tres meses para establecer, para conseguir llegar a las Filipinas, que fue uno de los grandes inventos de Urdaneta, el fraile Urdaneta, fue el tornaviaje, reconociendo ya las corrientes que hay en Japón, el loyashio y el kuyashio, pues hay una manera más rápida de volver desde las Filipinas, subiendo hasta por encima de Japón, y coger la corriente, para llegar a California, al Cabo Mendocino, que está en la Alta California, y de ahí hasta Monterrey, o hasta... En Acapulco, el Galeón salía de Acapulco. Sí, bueno, tenía varios puntos de salida, entonces, Filipinas siempre es un país que se nota que tiene mucha herencia española, pero que los americanos, desde que lo colonizaron, han intentado imponer el inglés, pero no se ha consolidado el inglés, aunque oficialmente, la lengua del gobierno, la lengua de los estudiantes, la gente por la calle habla tagalo, que tagalo, digamos, que es 30% de español, y el resto de malayo. Entonces, tiene muchas palabras en español, y realmente, te quedas muy sorprendido cuando lo escuchas, cuando escuchas de asiáticos hablando español, o abusando de tantas palabras españolas, y con unas costumbres, incluso las comidas, el asado, la pata, son cosas que te recuerdan mucho a Sudamérica, y eso en medio de Asia, con lo cual es muy sorprendente estar ahí. A mí, desde luego, me chocó mucho también cómo se llamaban, porque se llamaban Fernando, Manuel, José, López, Martínez, era, y claro, veías unas personas que, bueno, que tienen otra raza, y la verdad es que era muy interesante, vamos, incluso puedo contar una anécdota, a mí me estaba acompañando una persona en un taxi, y pensó que el taxista, que le había llamado a un familiar, estaba hablando en español, porque es que la mitad de las palabras que decía, estaban en español, era algo que chocaba, y la persona le habló, el acompañante que yo tenía, le habló en español, y a quien se volvió, y diciendo, ¿en qué me está hablando usted? Hábleme en inglés, si quiere, y voy a ver si podemos seguir, bueno, se ve allí la cerveza San Miguel, bueno, la verdad es que hay muchos restos allí, de la presencia española, y que se perciben en todos los barrios, en las calles de Manila, etcétera, etcétera, yo además estuve en un acto, que me coincidió de la sociedad hispano-bifilipina, y descubrí que allí, digamos, la clase alta filipina, todavía mantenía al español, que había enterramientos en la catedral de Intramuros, donde todavía ponía, don no sé cuánto, no sé quinto, fallecido, el 11 de noviembre del año 2000, no sé cuánto, es un señor que lo, perdón, que lo acababan de enterrar, y allí, pues venía todo aquello en español, y yo pregunté, es que este es el, era el embajador, o era algo, yo no tenía ni idea, y me explicaron, no, no, estos son filipinos, pero filipinos, vamos, de locales, lo que ocurre es que se ha conservado esa tradición, de que todos los enterramientos, en las catedrales, etcétera, pues se siguen haciendo en español, ¿no? Y Vicente, vuelvo contigo, en qué momento, como una vez le escuché a Gustavo, más concretamente al padre de Gustavo, otro señor que se llama también Gustavo, que le escuché, en qué momento se jodió el Ecuador, que me dijo él, y la pregunta que yo te la daría Vicente, es en qué momento la jodió España, en Filipinas, ¿no? Te estabas hablando antes del decreto de Becerra, y de cómo hay una serie de movimientos políticos, que no fueron, que no fueron muy inteligentes, ¿nos puede ser apuntar, o en fin, abundar, en lo que nos habías presentado antes? Sí, a partir precisamente de lo que has dicho, el decreto de Becerra, que es un poco difícil de explicar, porque se había admitido, siempre se había admitido, como ciudadanos, bueno, súbditos primero, y después, cuando comienza el tema de ciudadanía, en la contemporánea, como ciudadanos, hasta ese decreto, ¿no? Es fruto de la adversidad de tener que enfrentarse, en un momento dado, después de la conferencia de Berlín, de 1885, o de la imposibilidad que ve España, en ese momento ya, de mantener algo tan lejado, intentar centrarse, intentar centrarse en Cuba, y Puerto Rico, o el norte de África, no está claro exactamente, cuál es la razón, la verdad, no está del todo claro, no se sabe bien, pero lo cierto es que es así, entonces, ahí, los próceres, en los que luego sean los próceres de la independencia, en Rizal y Bonifacio, creo que es también, empieza un movimiento, es el movimiento de provincias y colonias, y ese movimiento, que comienza en Barcelona, además, con un movimiento de solidaridad, una asociación, acaba en una guerra, pero en algo que España no, los gobiernos de ese momento no responden a esa solicitud, y en 1895, comienza un intento de guerra de independencia, son fusilados estos personajes, entonces, entra en juego Aguinaldo, Aguinaldo lidera, y aunque resisten, porque eso es un, eso sí es verdad, es un acto, no sé si es propio por los isleños, porque también lo hemos visto en Cuba, o tal, pero lo cierto es que los japoneses, por ejemplo, donde más resistencia, y no lograron controlar, fue Filipinas, al contrario que China, pero bueno, la cuestión está que, aunque son derrotados, sigue manteniéndose la pugna, y España firma un tratado, el gobierno, de Vyad Navató, ese tratado, entonces ahí, pues bueno, el abuelo de mi madre, mi bisabuelo, era el colonel de la ciudad de Santa Bárbara, de Manila, teníamos ahí bungalows, yo todavía, por ejemplo, yo me traje a mi piso, bueno, una vez he ido aquí en Cartagena de Indias, tengo dos esmaltes filipinos, que son muy únicos, porque son esmaltes hechos sobre metal, al contrario que normalmente ser de loza o de cerámica, entonces, esto ocurre con esta PAC, se le reconoce todo a las aspiraciones a Filipinas, en el proceso de integración a España, y en concreto a Guinaldo, pues se le exilia, pero se le da una tensión muy fuerte por parte de la corona, una tensión que llega a, bueno, y se le exilia a Hong Kong, en 1898, cuando estalla todo el tema con Estados Unidos, que provoca el famoso, la explosión del Maine, que cada vez está, cada más probado que fue provocada, y claro, que en Estados Unidos, McKinley, quiere incluir la política expansionista, quiere incluir, la primera vez que rompe Estados Unidos, la primera política imperial de Estados Unidos, de hecho, trata de incluir Filipinas, el Comodoro se presenta con su flota norteamericana en Hong Kong, prácticamente secuestra a Guinaldo, lo introduce en Filipinas, y lo obliga a iniciar una rebelión, esto llega a una independencia, a una independencia, y esta independencia, real y formal, proclama la primera república a Guinaldo, en el 98, en abril o mayo, no recuerdo bien, y Estados Unidos, decide que no, que tiene que ser un protectorado, entonces, de ahí pasa nada más y nada menos, a una guerra frontal, pero una guerra total, para la conquista de Filipinas, por parte de Estados Unidos, del 99, de hecho, a Guinaldo, llegará a reconocer, y llegará formalmente, a arrepentirse, a decir, que fue un error luchar contra España, que se tenía que haber mantenido, la unión a España, que era lo más parecido a la cultura, y no haber tolerado, la presencia norteamericana, el propio Guinaldo, con aquel barco, con aquel barco, Vicente, que mandaron los norteamericanos, con 1.500 profesores de inglés, para, digamos, descerrar la civilización del español, un artípico germánico, que eso es algo que nunca se quiere ver, ni siquiera los progres, ni siquiera las historias marxistas, lo que es la voluntad, siempre, de las culturas germánicas, de aplicar el principio de sangre, el principio étnico, mientras que las latinas, y propiamente España, España y Portugal, aplicaban el principio católico, de la universidad. Italia también desde Roma, Vicente. Sí, también, por supuesto, entonces, ahí sí, por cierto, apuntando a lo de Jesús, fíjate que hay un gran, el más grande, historiador de la edad moderna, y en parte de todas partes, que es Domínguez Ortiz, en la que, en la que Real Muente, estudió lo que era, la proporción entre la tecnología, y la capacidad de España, a nivel planetario, y llegó a la conclusión, de que realmente, mantener el imperio, y la comunicación de España, en el siglo XVI, y XVII, sería similar, esto lo dice Domínguez Ortiz, en los años 70, sería similar, a que en esa época, Estados Unidos, hubiera intentado, mantener una colonia en la luna, literalmente, con todas, incapacidades técnicas, y todo lo que supondría ello, ¿no? Entonces, fíjate, al hilo de lo que, de lo que estás diciendo, fíjate Gustavo, que cuando uno quiere oír, hablar español correctamente, tiene que irse a, a América, porque desde luego, en España, el español que se habla ahora, es un desastre, y estoy aquí leyendo, bueno, estoy leyendo, lo leí hace tiempo, un libro, lo enseño aquí en la cámara, un libro de poesías, de José Rizal, que lo compré ahí en Filipinas, hace años, y aparte de, de cómo él se siente español, no es que se sienta español, además es que lo era, en aquel momento, tiene aquí versos, vamos, dedicados a la conquista de Granada, dedicados al Cano, el Cano, el primero en dar la vuelta al mundo, es uno de los versos que tiene aquí, Cervantes en Aragamasilla de Alba, etcétera, 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 aparte, él es españolista, o sea, como se diría ahora, con las cosas de los indepes, y todo esto, que se ha puesto de moda en España, pero lo que, lo que te quería comentar, es, qué delicia, leer este español, qué delicia leer este español, es que me ha recordado, a cómo se escribe el español, en América, cómo se habla el español hoy en América, porque lo que hablamos en España, ya nadie sabe lo que es, es un, es una, una cosa muy extraña, haznos un apunte, si te parece, Gustavo, sobre esto, que te estoy comentando. Bueno, hay un fenómeno lingüístico, que en las metrópoles, se va degenerando el idioma, y, porque hay una, además hay una, hay una, hay un ímpetu en las metrópoles, de volver a ser cosmopolitan, entonces comienzan a adoptar, lo que, lo que se llama el slang, ¿no? Que es esta jerga, esta jerga mestiza, callejera, globalista, de andar metiendo palabras, entonces se va degenerando, la forma de hablar, además que dentro del mismo fenómeno lingüístico, se forman enclaves, de, 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 el idioma del pasado, en donde fueron, cierto tipo de posesiones territoriales, de una metrópolis, que se expandió, entonces tú tienes, por ejemplo, el caso de Connecticut, en los Estados Unidos, en donde se habla un inglés exquisito, pero realmente exquisito, tú vas a Connecticut, que es precisamente donde está, en la Universidad de Yale, en New Haven, y como te habla en inglés, es una cosa, qué pronunciación, qué parcimonia, las pausas, es perfecto, e, e, incluso, por ejemplo, la W con la H, suena como una J, no como, guá, sino, huá, es una cosa impresionante, y tú puedes ver algo muy similar, en ciertas partes de México, y especialmente en Colombia, con el español, y que me lo niegue Vicente, que el, el español que se habla en Bogotá, es de altísima calidad, especialmente en Bogotá, no tanto en el Caribe, porque en el Caribe, se vuelve, se vuelve como en el sur de España, o en el sur de Italia, se acortan las palabras, por el calor, por la comodidad, que es la forma de hablar playera, pero tú, por ejemplo, te das cuenta en Bogotá, o acá en Ecuador, en la provincia de la Suay, donde está la ciudad de Cuenca, que el español que se habla, es un español, de muy refinado, incluso en las clases populares, un español muy, muy, muy refinado, más refinado, que el que se habla en Madrid, que no te quepa la menor duda, hay un famoso escritor, que yo siempre lo cito, colombiano, a muchas personas, les va a maravillar, porque hace filosofía en prosa, que se llama Nicolás Gómez Dávila, que era el hombre con la biblioteca más grande de Hispanoamérica, tiene un volumen, creo que una biblioteca personal, como de 30 mil volúmenes, era un trevijano colombiano, un hombre que era industrial, y se hizo un filósofo reaccionario, Nicolás Gómez Dávila, busquen su libro, Escolios, de un texto implícito, que lo publica una editorial española, yo lo compré en Madrid, y se van a dar cuenta, de cómo es un español escrito con mucha exquisitez, y también está Gabriel García Márquez, entonces, se ha conservado el español antiguo de la metrópolis, en las antiguas posesiones territoriales de la metrópolis, eso es un fenómeno lingüístico que se da, lo estamos viendo con el imperio inglés, en el caso de Connecticut en los Estados Unidos, y en el caso del imperio español. Algo que te quería decir, que me llamó la atención, respecto a que las clases altas, por ejemplo, las clases altas, mantienen las costumbres hispanas en Filipinas, y mantienen el catolicismo, y esto se debe, probablemente, esto es una explicación que tiene parsimonia suficiente, y es racional, y puede haber prueba empírica, al menos lo suficiente para establecer correlaciones, y es que, todos los pueblos conquistados, que hayan sido conquistados por otro pueblo, que hayan enviado, sus ejércitos, etc., en sus metrópolis, para sobrevivir, tienen que adaptarse, es más, si quieren sobrevivir con un mejor estatus, tienen que adaptarse a un mejor, entonces, aquellos que logran adoptar la religión, y las costumbres, que se convierten ya en estrategias grupales evolutivas de supervivencia, quienes la adoptan bien, es más, con celos fanáticos, se aseguran a sí mismos y a su descendencia, supervivencia con un alto estándar de vida, entonces, tú tienes, por ejemplo, en Vietnam, cuando había el Vietnam del Sur, ¿quiénes eran la clase alta y la clase dominante? La gente afrancesada católica, la gente afrancesada católica, porque el celo religioso, hace las veces de movimiento inocente, hace que la gente favore más formas redes, y te adaptas mejor, a la cultura que se impone desde la metrópolis, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos, hubo una expansión, en el siglo XX, de los grupos católicos, que se estaban tomando toda la costa este, Estados Unidos, y esto preocupó mucho a los white anglo-saxons, protestantes, los famosos WASPs, y a los judíos, que eran los que tenían el monopolio político-económico, en la zona del New England, de los Estados Unidos, de que, oye, ahora vamos a tener este monstruo enorme, de italianos y polacos, irlandeses, que van a venir a catolizarnos, ¿no? Entonces, hicieron todo lo posible por descatolizar esa región, y, ¿qué fue lo que se hizo? Movilización de poblaciones negras, desde el sur de los Estados Unidos al norte, para poder diluir los barrios católicos, porque no nos olvidemos, como ya las votaciones son por distritos, si el distrito es religioso, el distrito va a poner prácticamente a un sacerdote de los suyos, en las respectivas circunscripciones. Esto aquí para entender, por qué, no es raro, que aquellos de los pueblos conquistados que adopten con mayor celo las costumbres del conquistador proveniente de la metrópolis, terminarán en la cima de poder, que fue lo que pasó acá en Sudamérica con los criollos y los mestizos más españolizados, que fueron los que se quedaron con todo. Exacto. Ya está casi terminando. Apúntame, Jesús, alguna nota más de ese recuerdo que hay de España y en Filipinas. Me has comentado la lengua, nos has comentado lo que veías en intramuros, en esa zona amurallada, digamos, de piedra, con construcciones de piedra, en la costa, que da allá al mar, en Manila. ¿Qué más te encontraste que te llamara la atención? Sí, llama mucho la atención también el, igual que en Sudamérica hay un indigenismo, hay como una vuelta a las raíces para renegar de lo que son, para ponerse del lado del, imaginar que la colonización española fue un error o no sé, como lo quieras ver. También en Filipinas se ensalza mucho la figura de este supuesto, jefe indio de la tribu de Mac, de la isla de Mactán, que con una espada mató a Magallanes. Entonces el indio, sí, el cacique este de Mactán es como una figura muy importante en Filipinas y hay una historia, bueno, la versión de la historia que se cuenta allí es que los españoles eran unos malvados que fueron allí, estuvieron una temporada y se largaron, un poco más. Porque además, ten en cuenta que después los americanos tuvieron la colonización americana, que se empeña mucho en meterles el idioma con calzador, que no les entró, es igual que en Puerto Rico. Por mucho que impongan el inglés, el español, en la forma de tagalo, porque la mayoría de la gente no hablaba español, no estaba alfabetizada en aquellos tiempos, pues por mucho que intenten meter con calzador el inglés, no les entra porque no es su idiosincrasia, entonces tú oyes canciones y oyes conversaciones en las que se mezclan. Tagalo con palabras españolas y palabras inglesas. O sea, tiene una facilidad para las dos pronunciaciones, la española y la inglesa, hacerlas que sorprende mucho al oído. Y bueno, pues hay un intento por el presidente actual, Duterte, de cambiarle el nombre a las Filipinas y ponerle el reino perdido, algo así, un nombre rarísimo en indígena. Suena fatal en indígena, pero bueno, también hay eso. Y a los que les gusta la historia, hay una historia muy bonita de la conquista de Vietnam que se llevó a cabo a través de Filipinas, que fue por el asesinato de un obispo español, Sanjurjo, en Vietnam, por lo que hablaba Gustavo antes de la conquista de Filipinas, Francia y España mandaron una flota a conquistar Vietnam desde Filipinas. La mayoría de los soldados españoles eran de origen filipino y cuando lo conquistaron, a la hora de repartirlo, a España le correspondía la mitad y lo que le dieron fue las gracias y ya te puedes ir. Y España trago con eso y bueno, nos libramos de esa guerra, podemos decir así. Como nos pasa ahora en la Unión Europea, que una vez nos llevamos el aguinaldo de que nos compre la deuda pública, ya el resto, que se lo queden los hermanos mayores. Sí, sí, es una constante la sumisión. Desde aquellos tiempos, hasta ahora, la sumisión a intereses de potencias extranjeras y casi de participar en la historia de Monaguillos, de los demás. Bueno, pues os voy a pedir a los tres colaboradores que me dejéis caer un último pensamiento, una frase o una o dos frases que se hayan quedado en el tintero y que no queráis que cerremos el programa sin decirlas. Vicente, te toca a ti. Seguro que será en nota histórica, que te conocemos, que tú eres una enciclopedia andante, pero venga, una o dos frases que tengas en la mente. Adelante. Como ha sido imposible intervenir con codas, pues tres cosas y tal. Una, sobre la clase alta. La clase alta filipina sí que se ha mantenido en esa hispanolidad, hispanidad. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, a diferencia de la hispanoamericana, Filipinas, claro, llegó a una época industrial desarrollada. Entonces, sí que empezó a existir una compañía y hubo una vinculación de compañías. Por ejemplo, la compañía, el monopolio de compañías de tabacos de Filipinas, que se mantuvo junto a España prácticamente hasta hace dos días. No sé si todavía subsiste como compañía. Por ejemplo, el poeta Caballero Bonal fue ejecutivo de esa compañía. Entonces, las grandes corporaciones casi transoceánicas, por no decir multinacionales, pues diríamos ahora, que subsistían con antigüedad, con solera en Filipinas, eran las que estaban relacionadas con la clase alta. Por lo tanto, la clase alta era una forma de distinguirse del resto de la clase, de tener un conocimiento del español que le vinculara a los grandes ejercicios económicos con España, con la metrópoli. Entonces, por ejemplo, ahí la familia Preissler y tal, el famoso Isabel Preissler, pues conocían perfectamente el español. Y no le íbamos tanto a Aquino, como a los Marcos, como a Guinaldo. O los dueños de la cerveza San Miguel, que son ahí muy importantes. Por ejemplo, y hay muchas otras vinculaciones. Otra cosa era, bueno, que desde ahí, como ejemplo a lo dicho al principio, Taiwán fue conquistada por España. Eso mucha gente no lo sabe. Como el primer paso a la campaña, para ver lo real que fue la campaña de China. Taiwán desde Filipinas, fue conquistada desde Filipinas. Y en un momento dado, España no se siente acaba de mantener, por el coste que suponía el Taiwán, y se retira. Se retira de Taiwán. Y luego llegarán los holandeses. No sé si estábamos al... Dije de antena lo de Domínguez Ortiz, ¿verdad? He dicho lo de Domínguez Ortiz, lo de la cuestión. Y luego ya un tema familiar, que por ejemplo, que además que gané un pequeñito premio literario de la COPE, no me acuerdo hace unos años, que al contar una historia familiar de allí, que por una historia familiar que se creían que era una historia inventada, y es totalmente verídica. Allí mi abuelo, que era el coronel jefe, como he dicho, en Manila y tal, con su bungalow, nada más y nada más, tenía una boa constrictor, creo que se llama la pitón reticulada, la que hay allí, me parece ahí, la serpiente más grande del mundo, la pitón reticulada, me parece, si no recuerdo mal, que se encargaba de, bueno, era una mascota, es increíble, a mí me parece increíble, pero es una cosa. Entonces se ve que se encargaba de, de hecho, incluso cazaban ciervos enteros y se los empujía. Cuando él se fue, cuando volvió a España, por un permiso de meses, después de la patria, cuando regresó, la serpiente, como solo comía de su mano, no quiso comer nada más y se dejó morir. O sea, que es el único caso que tengo conocimiento que un reptil y más de ese tamaño, de varios metros, fuese una mascota, ¿no? Es una historia que siempre nos llegó, ¿no? De esa época muy curiosa. Vicente, ¿qué te pasa? Yo tengo amigos acá que tienen boas como mascotas. Nunca me lo creí, nunca me he creído que los reptiles puedan ser mascotas. Yo le he visto a un amigo que tenía una boja en la casa, la tenía obviamente en un lugar de cristal, ¿no? Pero ahí tenía la boja, se la trepaba. Vamos a ver. Y también una constrictor. Sí, que tú creas que es un reptil es una cosa, pero que el reptil sepa que es una mascota o es otra. Ya, eso nunca me lo he creído, pero bueno, según la historia familiar así fue, ¿no? Pero acá también aquí hay muchas serpientes. No te olvides que Sudamérica, la selva sudamericana es muy parecida a la del sureste de Asia y la biodiversidad y las especies son similares. Entonces, es muy común encontrar todas estas serpientes que se le llaman mataleón para los que hacen artes marciales mixtas, que son las que te ahorcan, ¿no? Que no son venenosas, sino que son constrictoras. Porque también, bueno, hay cobras, etcétera, pero eso es más en Medio Oriente y en menor cantidad. Muy interesante el tema de las culebras. Gustavo, era tu turno y lo has gastado hablando de reptiles, ¿eh? Pero bueno, si quieres decir una frase más la puedes decir. No, sí, una sola cosa, una sola cosa, me gustó que Vicente dijo que la diferencia entre la expansión de germanos, anglo-germanos y la expansión de mediterráneos, estamos hablando de las expansiones indoeuropeas, ¿no? Los pueblos del oeste indoeuropeos tienen dos estrategias distintas de conquista. Los del norte tienden a asimilar en menor cantidad a los pueblos que conquistan. No significa que no haya asimilación, lo hacen menos. Por lo tanto, tienen o que desplazarlos o aniquilarlos. La aniquilación tampoco es de que del 100%, no, no. Van y hacen una merma poblacional que no solamente es por matarlos voluntariamente sino por enfermedad. Pero tienden a no asimilarlos. Y, en cambio, acá, los del sur, los del sur de Europa, que estoy diciendo yo, etcétera, la estrategia es asimilar a los otros pueblos y formar una especie de jerarquía cultural. ¿Por qué? Una posible explicación sea que los del Mediterráneo evolucionaron mediante intercambio cultural y comercial con otros pueblos. Esto los hizo más tolerantes y se dieron cuenta que los podían, a través de poder blando, religión, etcétera, sistemas jurídicos, convencer que se hagan efectos de uno. Por eso es notorio cómo los romanos otorgaban ciudadanía a pueblos extranjeros si se cumplían con ciertos parámetros establecidos en la ley. Los hermanos eran mucho más, eran mucho más difíciles en esto de aquí. Puede ser, en primer lugar, porque no tuvieron las conexiones, entonces no desarrollaron esa tolerancia hacia el otro, la subjetivación del otro, porque simplemente no tenían tanto contacto con el otro. Y no un contacto comercial, sino directamente enemigos, por ejemplo, con los del sur de Europa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenían, sus poblaciones eran más grandes, especialmente los del norte del continente europeo, no en Escandinavia. Era más grande que las del sur, probablemente. Es decir, Alemania tenía más población que la zona Helena y que la zona ya antes de Cristo y que la zona ibérica. Con lo cual, ellos, al darse cuenta de que eran muchos en número, no necesitaban asimilar a otros pueblos, sino que ellos mismos podían ir y reemplazar a los otros pueblos. Además, como ellos se tecnificaron más tarde, es probable que sus tasas de natalidad se hayan mantenido más altas por más tiempo, porque he sabido, por ejemplo, que en el Imperio Romano las tasas de natalidad italianas se cayeron a polvo, a pique, por completo, a medida que el Imperio llegaba a su zenith. Entonces, esto también puede ser otra explicación por qué la tendencia racial, sino que es una estrategia de supervivencia que adoptan los germánicos en comparación con los mediterráneos. Muy interesante esto que nos comentas, Gustavo, como tu última intervención. Jesús, bueno, no sé si quieres comentar de reptiles o decir otra cosa. Adelante. Era una bonita historia familiar, carajo. Es buenísima. No hablas sobre reptiles. Era buenísima. Oye, que lo he dicho que era una historia fascinante, que tienes toda la razón. Sí, por supuesto. Jesús, lo estaba diciendo con WhatsApp, pero es verdad que cuando se nos ve las caras en la retransmisión sí se ve que nos estamos burlando, riendo, pero que cuando nos están escuchando en el Evox, en la radio, la ironía a veces no se pilla. Y entonces es buena la intervención que hace Vicente para aclararlo. Jesús, venga, te toca terminar a ti. No, yo solo quería terminar con el hecho de que ahora este mes que celebramos la hispanidad es bueno acordarse y hablar, que hemos hablado muy poco, sobre uno de los componentes de lo que era la hispanidad, que es Filipinas y que normalmente nos olvidamos un poco de toda la historia que hemos compartido, toda la gente que ha luchado allí y que estuvo en los tiempos de la conquista, en los tiempos de la colonización, un montón de gente y todo lo que España consiguió en esas costas, en ese lado del globo que ahora nos parece pasado, nos parece antiguo, pero es algo que vale la pena recordar, especialmente en la hispanidad. y que estamos hablando aparte de una parte del territorio que dejó de ser parte del territorio español, un territorio que dejó de ser parte del territorio español hace apenas ciento y poco años, o sea, hace muy poco. Ya la fuerza, ya la fuerza, exactamente, la guerra con Estados Unidos como nos contaba antes Vicente. Bueno, Vicente, Gustavo, Jesús, ha sido una delicia teneros en el programa, muchísimas gracias por el programa y bueno, le damos las gracias a César Bobadilla por haberse ocupado de los mandos y de los botones y a todos ustedes hasta una próxima emisión. Esperemos que hayan disfrutado esta semana de estas emisiones especiales de la semana de la hispanidad. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. 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 Gracias.